El colectivo de profesionales Menos Puentes Más Ciudad realizó una actividad denominada Picnic Ciudadano en el busto de Salomón González Blanco en las afueras del Parque Joyumayo en Tuxtla Gutiérrez. Hoy tuvimos una jornada ciudadana, un Picnic Ciudadano en donde invitamos a vecinas, vecinos, usuarios y usuarias del Parque Joyumayo y Cañahueca para acercarse a dar su voz. Estamos como Menos Puentes Más Ciudad construyendo una propuesta que sea una propuesta de movilidad que un poco resuelva el tema de movilidad de la ciudad pero además queremos que sea una propuesta integral que sea una propuesta de una calle que pueda tener transporte público, ciclovía, banqueta. Mediante esta iniciativa se propone una nueva ruta de transporte urbano el cual se complementa con calles compartidas entre banquetas diseñadas para peatones, ciclovía y demás elementos ideales para la ciudad. Tenemos una especie de cabildo ciudadano para obtener retroalimentación del proyecto conceptual de obra que estamos proponiendo para rediseñar la prolongación de la Quinta Norte, de la Jícara al Reloj Floral a la Exfuente. Es un proyecto que se llama Coración de Tuxtla que es finalista en el concurso Mejores Calles para México. Este tipo de actividades son importantes para el tejido social de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Asistieron a este evento más de 100 personas quienes pudieron conocer con más detalle esta propuesta que es una de las cinco mejores a nivel nacional. La mejor obra pública es la que escucha a los ciudadanos. Los mejores proyectos ejecutivos para los espacios públicos de todos de la ciudad son donde se escucha a los ciudadanos. Si nosotros estamos haciendo un proyecto para un concurso que busca rediseñar esto, pues el primer paso es escuchar a todos los que tengan algo que decir. Entonces es bien importante eso para los profesionistas que estamos arrastrando el lápiz, diseñando la calle, pues hay que escuchar a quienes viven en la calle y habitan esta zona. En esta iniciativa están involucrados muchas asociaciones y colectivos ciudadanos que luchan para evitar que se construya un puente en este lugar de la capital chapaneca. Estas personas esperan que la propuesta se llegue a desarrollar en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Y coincidimos en que un puente vehicular lo que haría sería empeorar esta situación de riesgo, aumentar la violencia, obscurecer más la zona, matar el comercio. Además nos pronunciamos firmemente porque no se tire ningún árbol del parque. Este es un pulmón de la ciudad. Además coincidimos en que en esta zona habita el 11% de las aves del país, de la diversidad de aves que tiene el país, es un número altísimo. Y entonces una vía rápida, un puente vehicular, destruiría este hábitat. Pues la participación ciudadana es esencial, participar nos cambia. Cuando la ciudad se transforma nos cambia indirectamente. Cuando nosotros participamos para cambiar la ciudad, también a nosotros y nuestra forma de relacionarnos entre nosotros cambia, mejora. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. Gracias. 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 Gracias.